Hola, amigos, valecitas, compadres, mis carnales, mis tranzas, mis güeyes, mis homies. ¿Cómo están? Yo soy Camilo Coles y estamos aquí en tu canal, en tu página de Crypto Capital. No olvides darle me gusta y seguirme para que te enteres de los últimos ICOs y de lo que está aconteciendo en el mercado de las criptomonedas. Dejad un me gusta, un comentario y bueno, hoy les quiero comentar que me he encontrado con un ICO muy interesante que está a punto de salir al mercado, que se llama Ambion. Ambion dice que es lo que puede sacar más utilidad en el mundo porque tiene una infraestructura de cripto que se está auto expandiendo con respecto a la minería. Tienen una manera de hacer minería muy interesante, que es aprovechar todo el superávit de energías que hay, por ejemplo, como energía solar, como la energía de las plantas, por ejemplo, hidroeléctricas, de las plantas nucleares. Pero la diferencia y el factor diferenciador es que ellos planean expandirse a nivel mundial porque su sistema de minería ellos lo llevan al lado de las plantas. Entonces esto les permite a ellos poder crecer y aprovechar los costos mínimos de la producción de, por ejemplo, la energía solar. Entonces ellos están aprovechando que los precios de energía solar cada vez son más bajos, pero cuando están al lado de la planta y ellos ponen sus instalaciones y sus unidades de minería al lado de estas plantas, aquí como vemos en esta parte. Introduciendo el futuro a la infraestructura de blockchain descentralizada. Entonces es extremadamente móvil. Ellos han diseñado y han hecho este proyecto de ingeniería para una solución de minería móvil extrema, donde tienen containers que están listos solamente para poner plug and play y ya se convierten en centros de minería al lado de las plantas de energía y funcionan con cualquier fuente de energía. Entonces ellos buscan accesar a la energía barata y dice que gracias al colapso del precio de los paneles solares, esto ha llevado a que los precios de la electricidad bajen cerca de las plantas fotovoltaicas a nivel mundial. Entonces sus unidades de minería pueden monetizar virtualmente gratis por la sobrecapacidad local. Entonces dice que puede ser mantenido remotamente y sus unidades de minería son de alta tecnología y las plataformas de administración se conectan todas las unidades a nivel global en una red descentralizada usando el sistema 4G que sea redundante y conexiones satelitales. Y además tienen un sistema patentado de enfriamiento. Dice que es 40 veces más eficiente que los centros de datos tradicionales usando un sistema patentado y han alcanzado eficiencias de poder sin precedentes. Entonces dice que la escalabilidad no es un problema para ellos. Pues podemos ver en el mercado de las criptomonedas el problema de la escalabilidad suele ser algo que toca la fibra de muchas criptomonedas importantes como podemos ver la situación que vive el Bitcoin que a medida que sube de precio los costos de minería son cada vez más altos que se ha escuchado incluso que minar un Bitcoin puede llegar a costar más de mil dólares y los costos de transacción se hacen más costosos. Entonces esto depende mucho de la minería. Entonces dice que sus unidades de minería son escalables indefinidamente debido a que son eficientes, están disponibles y tienen hardware de bajo costo. Su concepto descentralizado permite un uso sin precedentes de anillos de poder, de burbujas de poder, de electricidad pequeñas o medianas. Dicen que son la única operación global que no está afectada por los precios cuando los precios se disparan o por cuando hay cortos de hardware, cuando hay problemas de gobierno o que instauran nuevas regulaciones o cuando hay lugares estacionarios. Ellos no tienen este tipo de problemas, ellos pelean la centralización y tienen acceso a las fuentes de energía más baratas que hay en el mundo. Entonces ellos han creado un acceso a transformadores que son, o a invertidores, estaciones de invertidores que son pequeñas en todo el planeta. Estas son las noticias, los medios de noticias en los que han salido. Como podemos ver no solamente salen los medios de criptomoneda, también han salido en medios de noticias como Nasdaq y Yahoo Finance, que se concentra en la bolsa de valores. Y aquí dice, arreglando el blockchain y los problemas de la industria de energía. Entonces dice que el boom del blockchain apenas está empezando y hay un crecimiento exponencial en las aplicaciones basadas en blockchain y esto ha llevado a una explosión similar en la demanda de infraestructura de minería. Los competidores mineros tradicionales tienen que lidiar con muchos problemas. Algunos de ellos son solucionados por sus unidades móviles descentralizadas y estrategia escalable. Entonces ellos buscan crear una relación gana-gana para todos y dice que buscan crear este escenario para las plantas de poder. Ellos le pagan a las plantas y a otros centros de energía por dejar usar la sobrecapacidad local. Y esto es también una ganancia para el blockchain porque proveen estabilidad en las actividades de minería nuevamente, permitiendo que la comunidad pueda participar a plenitud en la minería y haciendo operaciones de minería que sean inmunes a las regulaciones locales, a restricciones gubernamentales o a que se disparen los precios de energía, trayendo paz mental a la infraestructura del blockchain. Entonces aquí nos comenta más o menos cómo es su sistema. Aquí vemos esto es una planta de envión al lado de una planta solar y dice plug and play. Dice que han diseñado un sistema de ingeniería modular que tiene la solución a un problema que se convierte totalmente automático y garantiza capacidades de minería autónoma. Es independiente. Los conceptos de movilidad y lo permite una transportación súper simple y lanzar el proyecto a nivel mundial proveyendo inmunidad, por ejemplo de las restricciones políticas globales. Esto también hace que sea completamente escalable, es móvil y es bajo en costos, es eficiente. La parte del hardware y la administración de propietarios es optimizada, lo que garantiza una escalabilidad excelente. Y tiene un crecimiento muy alto y dice que su estrategia de reinversión permite que puedan crecer hasta una flotilla de unidades móviles. Entonces están continuamente empujando los dividendos y las utilidades cada año. Entonces aquí dice que si tú inviertes 50 mil dólares en 5 años puedes tener un retorno de inversión de 311 mil dólares y eso sumado todos los 5 años cada retorno de utilidad sería 885 mil dólares. O sea, si tú inviertes 50 mil dólares en otro negocio es muy poco probable que obtengas este tipo de beneficios y de retorno. Estas son las proyecciones. O sea, si tú inviertes 50 mil probablemente pueda ganar 30 mil dólares el primer año y recuperar tu inversión. Aquí podemos ver más sobre el concepto de lo que es Envion y aquí está la página donde es el concepto. Entonces dice los problemas de la industria de la energía renovable. Dice que el colapso del precio ha disparado una expansión exponencial y nuevas plantas a nivel mundial liderando sobrecapacidades locales en días soleados. Entonces ellos buscan aprovecharse de esto y sacar también el mayor beneficio. Aquí tenemos una gráfica que el colapso de los precios de los paneles solares y cómo caen los precios de la electricidad. Haciendo lo que no se usa, lo hacen renovable y también aprovechan otras fuentes de energía. Entonces ellos aprovechan estas fuentes y la sobrecapacidad de por ejemplo un transformador de 50 kilowatts y lo hacen eficiente y lo hacen reutilizable porque además su sistema de minería aprovecha la energía para después realizar este sistema de minería y su resultado es que tengan más energía porque la electricidad la convierten en energía térmica al mismo tiempo. Entonces ellos monetizan la sobrecapacidad, las inversiones le permiten altos retornos, crean una situación gana-gana para el blockchain y para las personas que quieren ganar por invertir. También tienen participación directa de inversionistas y es un alto potencial que tiene el mercado. Entonces amigos yo los invito, este ICO está a punto de salir, no se lo pierdan. Es una gran oportunidad y pues si tenemos el tiempo vamos a seguir hablando de lo que es su equipo y de su token. ¿Ok? Básicamente ya falta un día y 10 horas y ya han recaudado más de 65 millones de dólares. Entonces falta muy poco, faltan dos días para que acabe. Cualquier pregunta que tengan únanse a sus redes sociales, háganle las preguntas a ellos después de haber leído el libro blanco o también pueden dirigirse a Cripto Capital y hacerme cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, con mucho gusto yo les responderé. Yo soy Camilo Codes y estamos en Cripto Capital y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.